Brian, ha afectado mucho la salida de jugadores importantes como Edemir Rodríguez, Jairo Jan, Danco García. ¿Cómo están asimilando esto de que tres baluartes del equipo los hayan dejado a mitad de temporada? Bueno, ahora mismo no te podemos decir si ha afectado mucho o no, porque al final no hemos jugado ningún partido de competición de Liga ni de Copa y no sabemos si harán falta o no, pero obviamente son jugadores muy importantes que nos hayan ayudado muchísimo y yo creo que se notarán. Pero para eso tenemos otros jugadores que yo creo que rendirán al máximo para intentar igualarles o superarles en nivel de competición. Brian, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, hay un desafío grande para Real Santa Cruz, porque al receso ustedes se fueron como el segundo mejor equipo de las últimas ocho jornadas de la Liga Tigo y con la tercer mejor defensa del campeonato. Han perdido dos baluartes en defensa. ¿Cómo se están reacomodando para mantener ese gran nivel que llevaban? Pues a mi forma de ver yo creo que tienen razón, que al final perdemos a Danco y a Edemir, que son dos piezas muy importantes en nuestra defensa y como bien dices, somos una de las mejores defensas del torneo y yo creo que harán falta, harán mucha falta, pero al final el profe, los profes están intentando reacomodar esa defensa, me pasan de nuevo a mi defensa central e intentaremos que no hagan falta. Intentaremos seguir luchando para intentar ganar los partidos, para mantener la portería a ser y para seguir siendo una de las mejores defensas. Brian, en los partidos que te ha tocado estar en lo que va del torneo, has tenido un rendimiento bastante aceptable. ¿Eres consciente ahora que tu titularidad prácticamente va a ser indiscutida ante la salida de algunos compañeros, que este tu nivel tiene que estar en ascenso y tienes que tener una regularidad importante para hacer mayor aporte aún para tu equipo? Sí, bueno, al final todos sabemos que somos importantes, los titulares como los suplentes y el entrenador lo que nos ha enseñado es que al final cualquier jugador puede jugar y tenemos que estar preparados para rendir de inicio como de suplente y nadie se puede creer que es titular porque a la mínima que se despiste está de suplente. Tenemos que rendir todos al máximo y ser humildes y trabajar. Bueno, como lo decía mi compañero, tú has demostrado buen nivel y seguramente para suplir a Danco ya sabemos lo que puedes hacer. Ahora, arriba tienen otra ausencia que va a ser dura de tratar de cubrir con Jairo Jan que ya no estará presente, ¿no? Sí, bueno, al final todos sabemos que Jairo Jan nos ha ayudado muchísimo, nos ha dado puntos, nos ha dado goles y es un jugador muy desequilibrante en la liga, posiblemente uno de los más desequilibrantes. Yo creo que con los fichajes de Denis y Shilov podemos resolver. También tenemos a Moreno que vuelve de la lesión y es un jugadorazo. Y yo creo que obviamente faltará su desequilibrio, su gol, pero tenemos jugadores que pueden reemplazarlo. Hemos hablado mucho de las bajas, pero ahora te hago una última consulta relativa al partido, lo que viene, porque siempre el próximo partido es el más importante. ¿Cómo analizas a Bolívar? ¿Qué Real Santa Cruz veremos el domingo en el Estadio de La Paz para intentar sumar puntos valiosos también fuera de Santa Cruz? Bueno, a Bolívar todos sabemos que es un club muy grande, es uno de los mejores de la liga, está actualmente en Libertadores que han pasado como primeros, si no me equivoco, pero en liga sabemos que tienen debilidades y tenemos que aprovecharlas. Nosotros como Real Santa Cruz sabemos lo que somos y a lo que vamos. Siempre a cada partido nos vamos a afrontarlo como si fuera el último, vamos a dejarnos la piel por intentar sacar puntos ahí y más escuchando, porque estaba escuchando que llevamos muchísimos partidos y creo que no vamos a ganar ninguno allí en La Paz, así que intentaremos sacar por lo menos una victoria o un empate. Todo es posible si se cree, se tiene fe y se trabaja. EGLE SPORTS